¿Cómo están queridos, queridas seguidoras de este taller de guitarra popular, de canto popular? Espero que todos bien, con avances y pudiendo seguir estos talleres, repitiendo algunas lecciones, si por ahí ha habido algo más complejo. Todos tenemos distintas maneras de avanzar, así que calma. Hay algunos que se fueron más adelante de lo que yo estoy enseñando incluso y hay otros que están repasando más veces los videos. Está todo bien, está todo bien, así que a disfrutar. Hoy día vamos a aprender Guayno y lo vamos a hacer con una canción que está en nuestra vida, está en nuestro imaginario de suramericanos, que es el Mambo de Machaguay. En Chile la conocemos por los Jaivas, que son una banda que tenemos que saber que es de esta tierra. Están vivos, los podemos ver en los conciertos en los veranos, son parte de nuestro patrimonio. Es nuestra banda de rock conocida a nivel latinoamericano y ellos hacen folclor y rock. Entonces, ellos tomaron del Perú este guayno y yo lo voy a simplificar como ustedes saben al máximo. Rasgueo. El rasgueo. La onomatopeya es... Tac, tucu, tac, tucu, tac, tucu, tac. Tac es la mano hacia abajo, el golpe. Tac, tucu, tac. Pulgar abajo, pulgar arriba, mano. Tac, tucu, tac, tucu, tac, tucu, tac. Puedo usar la manito entera. Tac, tucu, tac, tucu, tac, tucu, tac, tucu, tac. Donde dejo el énfasis en el índice. Es como si fuera una uñeta imaginaria. Tac, tucu, tac, tucu, tac, tucu, tac. Con acorde. Tac, tucu, tac, tucu, tac, tucu, tac. Solo con el pulgar. Tac, tucu, tac, tucu, tac, tucu, tac. Suena más suave con puro pulgar. Tengo que poder controlar el volumen para no esforzarme en el canto. Estoy solita, no hay nadie más. Entonces, la guitarra no debe tapar mi voz. Deben escucharse ambas frecuencias. Así que es un trabajo también auditivo que tenemos que hacer en nuestro ensayo privado, en nuestra habitación, donde sea que podamos tocar guitarra. Tenemos el rasgueo. Ahora vamos a los acordes. El acorde que comienza esta canción es el Do mayor. ¿Ya? Yo lo hago con el bajo arriba en el Sol porque me gusta. Pero ustedes, ahí. Y tan simple el acorde que viene ahora, La menor, que el dedo 3, lo tengo que bajar aquí a la tercera cuerda, segundo espacio. Si usted lo ve, se da cuenta que es muy parecido al Mi mayor. Se hace igual, pero una cuerda más abajo. Y suena así. La menor. Estiro el dedo 3 y se transforma en un Do mayor. Así que el mambo de Macha Guay lo elegí porque justamente me permite practicar el cambio de Do a La menor. Lo último que quiero decir es que al final de cada estrofa hacemos un detenimiento que lo voy a hacer con la boca contando. Por ejemplo. Se los voy a ir diciendo, ¿ya? Y va a estar anotadito igual acá en el subtítulo. En la letra. ¿Ya? Un, dos, tres. Un, dos, y. Después del y hay que entrar tocando. Mambo de Macha Guay. Un, dos, tres, y. Desde Lima vengo a mi Macha Guay. Desde Lima vengo a mi Macha Guay. A bailar el mambo de mi Macha Guay. A bailar el mambo de mi Macha Guay. Por el cerro negro me la voy a llevar. Por el cerro negro me la voy a llevar. A la maraqueña me la voy a robar. A la maraqueña me la voy a robar. Mambo, qué rico el mambo. Mambo de Macha Guay. Mambo, qué rico el mambo. Mambo de Macha Guay. Mambo, qué rico el mambo. Mambo de Macha Guay. Mambo, qué rico el mambo. Mambo de Macha Guay. Un, dos, dos, y. Si toca la puerta, señora, yo soy. Si toca la puerta, señora, yo soy. Vengo a despedirme, mañana me voy. Vengo a despedirme, mañana me voy. Un, dos, 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 y. Si toca la puerta, señora, yo soy. Si toca la puerta, señora, yo soy. Vengo a despedirme, mañana me voy. Vengo a despedirme, mañana me voy. Un, dos, y. Mambo, qué rico el mambo. Mambo de Macha Guay. Mambo, qué rico el mambo. Mambo de Macha. Un, dos, y. Mambo, qué rico el mambo. Mambo de Macha Guay. Mambo, qué rico el mambo. Mambo de Macha. Un, dos, tres, pa. Gracias.